¡Hola chicos! ¿Cómo están hoy? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. En este video voy a explicarles sobre poder ser capaz de con los modales. Poder ser capaz de con los verbes modelos. Modelos son verbos modales en inglés, es lo mismo que models. Aquí tenemos can, should, must, would, may, and might. Estos modales en inglés sirven para hablar de manera más formal, para darle un toque de formalidad a nuestras peticiones, a nuestras preguntas o a nuestros discursos. Simplemente no es lo mismo decir, ¿puedes ayudarme? ¿Qué podrías ayudarme? ¿O me ayudarías? Bueno, si no sabes lo que son model verbs, aquí te voy a dejar una lista de reproducción. Aquí arriba, lista de reproducción, donde te explico todos estos modales. Entonces, el tema de hoy es to be able to, ser capaz de o poder realizar cierta acción, pero con los modales. Gracias a las peticiones de ustedes, tengo que hacer este video porque me sugirieron que hiciera esta explicación con verbos modales. Entonces tenemos el primero que es can. El modal can significa poder, es un verbo modal que significa poder, pero no lo podemos usar lamentablemente con be able to o con to be able to, porque se hace un pleonasmo. Entonces es lo mismo, be able to es lo mismo que can. Entonces no podemos decir, por ejemplo, what can we able to do for you? Eso es incorrecto. Simplemente, what can we do for you? ¿Qué podemos hacer por ti? Como no podemos usar can y be able to, porque básicamente es lo mismo, o usas can o usas to be able to. Aquí yo estoy usando can. What can we do? ¿Qué podemos hacer por ti? What can we do for you? En caso contrario podría ser, what are we able to do for you? Pero sin usar can. What are we able to do for you? Bueno, vamos a pasar a should. Should indica sugerencia, indica un modal formal para sugerir algo, para pedirte que hagas algo. Por ejemplo, you should be able to return to work. Tú deberías ser capaz de regresar a trabajar within a few days. Dentro de pocos días. You should be able to return to work within a few days. Vamos con must. Must indica una obligación. Indica algo que se debe hacer. Es un deber. Es el modal que indica deber, obligación. Tenemos 100 questions you must be able to answer. 100 preguntas que tú debes ser capaz de responder. No que tú podrías responder, no. O que tú tal vez responderías, no. Debes ser capaz de responderlas. 100 questions you must be able to answer. Ahora vamos con would. Would le va a dar esa terminación ia al verbo. Si estamos hablando de be able to, entonces el verbo es be. Porque colocamos el modal antes del verbo be. Mi maestro dijo que él sería capaz de ayudarme. Mi maestro dijo que él sería capaz de ayudarme. Ahora may. May indica probabilidad. Indica de que algo podría pasar. Soon, pronto, you may be able. Tú podrías ser capaz to make phone calls. De hacer llamadas telefónicas on a plane. Desde un avión. O sea, sobre el avión. Sobre un avión. Soon, you may be able to make phone calls on a plane. Ahora vamos con might. El modal might es aquel que va a dar una probabilidad más rara de que ocurra. Por ejemplo, may es cuando las cosas podrían ocurrir. Pero might es algo también probable de que ocurra. Algo quizás más raro. Por ejemplo, in the near future, en el futuro cercano, you might be able. Tú podrías ser capaz to control Netflix, de controlar Netflix, with your mind, con tu mente. Vamos a la pronunciación. What can we do for you? What can we do for you? You should be able to return to work within a few days. You should be able to return to work within a few days. One hundred questions, you must be able to answer. My teacher said he would be able to help me. Soon, you may be able to make phone calls on a plane. In the near future, you might be able to control Netflix with your mind. Ok, amigos, esto es así de sencillo. Los modales simplemente van a darle un toque de formalidad a nuestra conversación, a nuestro discurso. ¿Sí? Entonces, esto ha sido todo por ahora. El video es bastante corto. Quiero hacer videos más sencillos porque veo que quizás no quiero redundar tanto en la misma, en repetir. Entonces, esto es así de sencillo. La estructura básicamente es el modal antes del verbo normalmente porque va a afectar sobre el verbo. Entonces, aquí tenemos should y afecta sobre be. Después, must que afecta sobre be. Would también sobre be. May be. Y acá tenemos might be. ¿Sí? Entonces, les decía que can no puede ser. En lugar de can, podríamos omitir can y podríamos decir, por ejemplo, what can we do for you? ¿Qué podemos hacer por ti? Podría ser, what are we able? Comienza con verbo to be. What are we able to do for you? ¿Qué somos capaces de hacer por ti? Y hace lo mismo que can. ¿Sí? Bueno. Amigos, esto ha sido todo por ahora. Sígueme en mis redes sociales, en Facebook. Dale un like a este video y compártelo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Yeah.